Buenos días Tropicana, mi mamá siempre me decía cuando usted va, yo ya fui y volví tres veces. Un saludo desde Cota, no se sabe donde queda Cota mijo, a todos sean Tropicana y un abrazo. Buenos días Tropicana la más bacana, mi mamá me lo decía, cuando usted tenga hijos me va a entender. Llegan al Tropic Show de Tropicana, llegan los tips de Tata. A las 7 de la mañana, 15 minutos en Colombia, con Claro, regálale algo diferente a mamá y disfruta en el Tropic Show de Tropicana con Claro, los tips de Tata. ¡Eh, eh, 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 pero muy bien! Para mamá lo mejor. Un buen plan con Claro, un gran regalo. Los tips para ti, los tiene Tata, los tips para ti, en Tropicana. Tropicana, los tips para ti, lo tiene Tata, los tips para ti, en Tropicana. ¡Ay, compadre, los tips para ti no jodan! Ojo porque estos tips son un poquito diferentes y funcionan muy bien para el día de la madre porque cuando uno de mujer sabe qué es lo que enloquece a un hombre, pues esto sirve, ayuda. Y los hombres, adiós a regalos tradicionales de olla express o de lavadora y todo eso, a regalar estas cosas que a ellos mismos les gusta. ¿Por qué se lo regalarían a una amante y no a su esposa? ¿Ya no se regala la vajilla de antes? No, pues todavía se dan esos regalos porque si su mamá lava todo el día a mano, pues chévere darle la lavadora. Sí, claro. Pero también... Yo lo he de la vajilla. No, por eso. O sea, esos regalos tradicionales, vajillas, toallas, lavadora, arrocera, todo lo que sea facilitarle la vida a la mamá, chévere. Pero también llegó el momento de pensar en la mujer que hay detrás de esa mamá. Entonces, atención porque nuestros tips tienen que ver precisamente con esas cosas que les fascinan a los hombres y que ellos también pueden ayudar a construir con uno. Chévere. Bueno, eso regalos. Lo que pasa es que a veces, Tata, y yo creo que en Colombia todavía somos muy conservadores. O y gatos. O y gatos también, sí, es verdad. Por ejemplo, miren, hay cosas que dependen de la mujer, 100%. Por ejemplo, la confianza. A un hombre le encanta una mujer que tenga carácter y sabe para dónde va. Sí. Totalmente. Que sea confiada en sí misma. Eso lo enloquece. También enloquece a un hombre y una mujer que sea feliz. Llegar a donde una mujer que todo lo ve oscuro, que no ve futuro, que ella no sabe qué quiere, para dónde va, qué necesita. Pues en algún momento de la vida eso se vuelve aburridor. No creo que un hombre la tenga como plan de vida. Porque pues si ella misma no tiene un plan, mejor dicho. Es que es normal, Tata, que esté confundida en algún momento de la vida. Pero no todo el tiempo. El tema es cuando se queda confundida a 15 años, ¿no? Claro. Y el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Exacto. Para cualquier bus le sirve. Total. Miren, el tema de la confianza va mucho en el cuerpo. Una mujer que ame su cuerpo, que ame sus estrías, que ame sus cesáreas, sus cicatrices. Una mujer que ame sus imperfecciones. Eso al hombre le fascina porque hace parte de esa confianza. Y le preguntaron ya a nivel de encuesta a los hombres qué era lo que así, de primerazo, sin mirar sentimientos, carácter, no, de primerazo, qué era lo que atraía a las mujeres, lo atraía a las mujeres, que huela rico. Sí, es vital. Sí, es vital. Entonces, por ejemplo, ahorita el Día de la Madre le puede dar un perfume. Perfume, ¿no? O crema. O un jabón de baño. O cremita, un jabón de baño. No, hombre. Entonces, ¿por qué no? O un splash, pues, si no le alcanza para el perfume. Splash, un perfumito, una cremita que huela rico, una crema humectante que se echa en la noche. Eso le iba a decir porque es el segundo, Rafa. Jabón rey. Una cosa es que huela rico y otra cosa es que la piel se sienta suave. Sí. Entonces, también una buena cremita puede constituirse en un buen regalo. Qué rico que usted pase la mano y suave, sí. Sí. Mire, si hay que invertir. Pero no me la pase a mí. Sí, usted. Mire esta pregunta que le hicieron a los hombres. Y muy seguramente aquí de pronto difiere algo de lo que hacen las mujeres. Usted a veces ve mujeres esbeltas, que se han hecho lipo, se han puesto cola, cintura, pero tienen un diente que les falta. Sí. Pero tienen los dientes en desorden. Entonces, lo primero que le preguntaron a los hombres es que ellos dicen, primero la dentadura, antes de la lipoescultura. Sí, es verdad. Entonces, usted puede tener no tanta colita, un cuerpo normalito, pero que los dientes estén bonitos. Pero a ellos les importa más esto que verla usted de 90, 60, 90, tipo reina, y que cuando se ríe por allá le falta un diente o los tenga torcido. Pero es muy raro porque a muchos hombres les gusta besar muecas. Pero otra mueca. ¡Ah, otra mueca! La mueca que no da cantaleta. ¡Ah! Bueno, póngale cuidado. La mueca del sabor. ¡Ah! ¿Sabes dónde queda la mueca, mijo? La mueca. Y otra cosa, mire, no solamente el Día de la Madre, les fascina atender a sus mujeres, a los hombres. Atender. Y uno de mujer tiene ese instinto maternal a toda hora de atender. Incluso hay novios que le dicen, yo no estoy buscando una mamá, yo estoy buscando es una novia. Entonces uno de mujer también debe quitarse un poquito ese rol de criar al esposo o criar al novio, porque ellos quieren es otra cosa. Quieren una mujer independiente. Y a los hombres les gusta atender a las mujeres. Entonces, mujeres, dejémonos atender. No solamente este fin de semana. Yo estoy buscando una mamá. ¿De Día de la Madre? Yo, 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 que yo sí estoy buscando una mamá. Ay, no. Una buena mamá. No, hombre. Sí, porque es que yo no conozco a mi mamita. Ah, sí, cómo no. No van a pensar eso, mis perros. Pero mire. Pero hay algo que empezamos diciendo hoy en la mañana, que fue el Día de la Enfermera. A los hombres les enloquecen las mujeres que se ponen disfraces al momento de la pasión. Sí. Entonces, también pueden dar esos regalitos de Día de la Madre. Sí. ¿Por qué no? ¿Usted cuáles tiene, Tata? Enfermera, profesora, camarera. Yo le conozco a Tata uno de Gatúbela. Ah, pero ese fue de Halloween. Ah, claro. Ay, George. Esto es para la intimidad, mija. Ah. Esto es el que está al distancia y no hay nada por debajo. Y si alguien se abre de intimidad es Clementina. Abuelita Clementina, buenos días. ¿Aló? Abuelita. ¿Aló? Ay, yo ya saludé el elenco. Sí, abuelita. Abuelita, buenos días. Ay, ya estoy como el señor del taxi. Ya lo saludé esta mañana. Sí, abuelita. Como dijo el gusano, de entremos en materia. O como dijo la Puz, yo soy materia disponible. Sí, estoy de un chistoso. Bueno, me decía Teresita, mamita. Teresita, yo soy tu ídolo número uno. Gracias, abuelita. Es irreconocible. Gracias, abuelita. En este día tengo que ir con Ricardito a que me firme un ortófrago. Venga, Ricardito. Autógrafo. Dígale a Teresita, Teresita, fírmeme el ortófrago. Saludé a Pulgarín, dígale Pulgarín, saludos de Pilarica. Bueno, ya está soltando la lengua, ya da la mano. Y a Pulgarín, para esos pantalones ponga así una correa. Bueno, es que eso ya suelta la lengua. Bueno, hablando de cosas para... Uy, uy, uy. Cosas sensuales que les gustan a los hombres. A Napoleón no es que le gusten mucho las cosas sensuales. Mejor dicho, es más sensual un rollo de papel higiénico que Napoleón. No, mejor dicho, a mí me excita más una pedrada en la mula. Napoleón, ¿qué va a ser sensual? No, no, no. La otra vez iba en el carro, en un carro viejo, y se volcó el carro, quedó patas arriba. Y Napoleón en peloto. Ay, yo me excité más con el carro de para arriba. No, no, no. Uy, no, no, no. Con decirles que una noche, sin que se diera cuenta, le dio un Viagra y lo único que se le paró fue el reloj. ¡Qué horror! Por eso es que él duerme con una mano en el corazón y otra por aquí, a ver qué se le para primero. Una vez yo le dije que quería tener un juego en la cama y eso me compró dos sábanas y una funda. No, es que ese Napoleón, una noche, una noche, imagínate que... Uy, abuelita, está bien maluca, está bien maluquita. Él no entiende las cosas. Una noche me puse una máscara de cuero con un látigo y unas tangas negras. Cuando llegó, me le aparecí en el comedor toda sensual y de pronto me vio, me dijo, Batman, sírvame la comida que tengo hambre. ¿Cuál es la traducción? NBA, esa es la NBA, ¿no? La NBA, sí señor, el mejor baloncesto del mundo. Pero en español es la... Del planeta, del orbe, del universo. En español es la NBA. ¿Qué quiere decir? Negretos bien altos. El Giro de Italia ya está en acción a esta hora. Etapa muy larga, 224 kilómetros con un premio de montaña de cuarta categoría. Llegan a Alverovelo, donde se espera hoy que nuestro Fernando Gaviria vuelva a estar metidito en el sprint final. Nairo Quintana es décimo en la clasificación general. Perdón, es séptimo. Perdón. Otra vez. Un, dos, tres, sexto a diez segundos. Sexto a diez segundos. El luxemburgués, Buhunglex, es el líder de la competencia. Etapa van. Y estamos ya en la quinta, hoy etapa, séptima etapa del Giro de Italia. Visto. Tenemos señal en directo, Tropicana, cubriendo el único medio colombiano, la única emisora que tiene sus reporteros. Desde Italia, así se vive el Giro, haga el cambio. Ya lo hice, caramola, ya lo hice, ya lo hice. Y lo hice con, con la tierra, la tierra italiana, la tierra del pene, la tierra de la lasaña, la tierra del fetuchini. Y aquí vamos transitando. Esta mañana nos encontramos en la etapa número treinta y dos. No, 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 no es en la etapa número treinta y dos, estamos en la etapa número siete, Calvencho. Lo que pasa es que no he desayunado, estoy muy rico, estoy muy malo así, sin comida. Pero estamos en el Giro de Italia presenciando a la manifidencia, la manifidencia de los caballitos de acero, los caballitos de acero. La verdad estamos emocionados, usted no veía, no veía tanto caballitos de acero desde una vez que se cayó dando vueltas en un carrusel, ¿se acuerda, mi querido? Desde aquí, desde aquí, desde aquí, estas guerrineras internacionales, donde con el pasar del tiempo, los pedazos, se escucha, oiga bien, se escucha el trinarte sin sante. No, señor, es la voz de su suegra que lo está llamando. Aquí estamos disfrutando de este concierto, concierto de mielas, muy atención, viene el tsunami Arismendi, el turbio en San Jesucristo, le sigue el sensei casa Santa María. Les transmito desde el lugar del mundo, que sea, que sea, sí, viene la montaña, la montaña viene a mí, yo no voy a la montaña. Pero queremos decirle que estamos aquí transmitiendo, entonces si seguimos alargando esto, se nos va a herniar el narrador. El narrador. Y que queremos decir que estamos en la puerta de los sustos, ¿cierto que sí? Estamos, sí, señor, en la puerta de los sustos. ¿Por qué estamos en la puerta de los sustos? Se me apagó la moto. Se nos apagó la moto, no podemos andar más, quedamos en la puerta de los sustos hasta aquí. Los sustos del último kilómetro, la puerta de los sustos del último kilómetro, castrico. Y es viernes, escuchas el Tropichow de Tropicana. Tropichow, Tropichow, de Tropicana. Tropichow, de Tropicana. Panty para esa cola que me pusieron. No, ponte un pañal de tela, mi amor. No encuentro, Neroski, no encuentro. No, es que chévere, tática, me gustaría hacer la llave de ese candadito que tienes allá. Bueno, mire que aquí le tenemos un chiste bien chévere. A ver. Imagínese que estaban hablando dos mujeres allá del parche, o ñera. Sí. Entonces estaban hablando a la ñera y le dice una a la otra. Uy, ñera, imagínese que ahora tengo que tener mucho cuidado para no quedar embarazada. Y dice la otra, ñera, pero si su esposo ya se operó. Dijo, por eso, ñera, por eso. Tropich, chiste. No lo organizan. Largo o corto. Ay, chino, es que los suyos largos no son buenos. Eh, bueno o malo. Es que los suyos buenos no son buenos. Eche suyo largos. No. Hay uno rápido que me gusta, que Chino le dijo a la mamá, le dijo, mamá, mamá, mire que en el colegio te dicen chubaca. Dijo la mamá. Ay, mamá, 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 mamá. Horror. Tropich, chiste. Colocanillo. Eh, mira, toca salvar la patria. Por favor. Sí, salvemos la patria. Vamos a dar otra oportunidad, Chino. Está bueno, está. Pero eso está bueno. Está bueno. Este chiste también es bueno, es de los mejores. Mire, hagan así, hagan así, menos Rafa, como no tienes, pero hagan así. Másate que el niño que le dice, el niño que llega al colegio, así como cuando el niño llega al colegio, mamá, en el colegio me están diciendo que a mí se me olvidan las cosas. Deben tener razón porque yo soy la vecina. Y se queja de mí. El que anda entre la miel, algo se le pegó. Sí, sí, sí. Que estaban, estaban en la sala todos ahí, ¿no? Como estamos hablando de mamás. Estaban en la sala todos y entonces llegó y dijo, uno de los hijos se levantó y fue al baño. Y volvió y se sentó en la sala a seguir mirando televisión. Entonces, dijo la mamá, ¿por qué huele a feo? Entonces dijo el chino, mamá, es que yo fui al baño y no había papel. Este idiota, ¿qué le pasa? ¿Es que no tiene lengua? Y dijo, sí, pero no me alcanzo. Ha, 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 ha ! ¡Suscríbete al canal!